Si me vas a elegir, te voy a olvidar, ¿qué habré de estudiar de mí? Por los hijos de amor, me quedo contigo. Pongo rosas sobre Panamera, con mi alma sobre la monta de mira. Me llevo camarón en la guantera, con mi gente lo hago a mi manera. Flores, jure y pilate, y se me diga que me mate. ¡Cortura! ¡Cortura! Acaso sé que no es culparse ni un área. Poco soy prudencia, sanas billetes por su gracia. Nunca volví a estar aquí. Lunes viveu de billetes de sed. ¡Cortín money, man! ¡Cortín money, man! Tú me es libre, ¡cortín money, man! 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 Dime dónde Pon tu cuerpo contra mío Ya que lo malo será bueno Y tú lo ves así 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 Y tú lo ves así